Le voy a Javiercito, perdón Pechocha, yo estoy con Javier. Y Doña José, está con nosotros y está contigo, Pau, adelante. Y yo soy la más contenta de tener aquí a mi abuelita dorada, la abuelita de todos ustedes, la mejor abuelita del mundo, que más que fortaleza. Anda por aquí y eso de que como que ya esté muy aliviada, no, que tiene un ánimo tremendo, pero hasta ahora me dan ganas de regañarte de, ¿qué haces aquí? Sí te extraño, pero deberías estar descansando. ¿Cómo sigues, abuelita? Ya mejor, bendito sea Dios, es que me puso muy mal de la gripa. Y es que con el tiempo, el cambio de temperatura, todo eso hace que se enferme uno también. Y con los aguaceros que te agarraron, abuelita. Ay, que si no, aquí estás. Saludo con todo cariño a todos los televidentes que nos están viendo y les deseo todo lo mejor, sobre todo salud, les deseo que estén perfectamente bien. Mira, por ejemplo, nosotros que somos mujeres que nos pasamos en la cocina, que es la mayoría de veces que estamos ahí, ocupamos la coladera, ocupamos los cuchillos, el abelata, así todo eso. Y poco a poco se van oxidando las cosas, porque a veces no las ocupamos tan rápido. Se van haciendo feitas. Pero cuando ya se te hagan así feas, coge un trapo con gasolina blanca y se le pone a todos sus trastes que tengas oxidados, te la pones y luego con eso lo limpias. Y luego le pones dos cucharadas de aceite de oliva y también con eso lo limpias. Ahora, si después de que lo limpiaste eso, no se le alcanza a quitar, porque hay unos, algunos utensilios que no los has usado por tiempo, están pero bien llenos de moho. Entonces, para eso, un limón y sal de mesa, de la de mar. De la de mar, la que es gruesa, no sal gruesa. Coges y con eso también tallas, 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 hasta que ya se limpien completamente tus cosas que tengas oxidadas y ya con eso lo limpias. Y ya que estén bien limpios también, entonces ya le pones aceite también de oliva. Eso ayuda a que las cosas se conserven mejor. El aceite de oliva es muy bueno y no lo dejen de hacer en todos sus utensilios de cocina, porque sí se necesita. Gracias, Abue. Y ¿saben qué? ¡Que viva Doña José! ¡Que vino! ¡Que va! ¡Que viva las mujeres! ¡Y nos vamos con... ¡Con Víctor! ¡Yo! ¡Che está!